¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así Así Muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas ¡Police! 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 Estás molesto Maquillada yo Si alcanzo culos Rímel con mi actor Ay Si alcanzo culos Rímel con mi actor Siempre regia, nunca ingregia Siempre embosa la merenda Siempre perra, no cachorra Tú por siempre se chingona Siempre regia, nunca ingregia Siempre embosa la merenda Siempre perra, no cachorra Tú por siempre se chingona Tú por siempre se chingona Siempre regia, nunca ingregia Siempre regia, nunca ingregia Siempre perra, no cachorra Tú por siempre se chingona Siempre regia, nunca ingregia Siempre regia, nunca ingregia Siempre tierra, no cachorra Tú por siempre es el chibota 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 ¡Ya! ¡Te puedo subir! ¡Desacar! ¡Atención Chimoso! ¡El que quiera perder su tiempo que me aconseje! ¡Que estoy en romo pero feo! ¡Feo! ¡Y hoy hay que darme banda! ¡Y yo creo que voy! A solito estar cuando me muera ¡Bueno, no me mantengas, hablamos! He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy ¡No me caiga atrás que te pude! ¡Y yo creo que voy! He a solito estar cuando me muera ¡Estamos en alta! He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención vecino! Pásame la juzga Que andamos en jangueo Y cojo runda Que viva el teteo El desacanto Y vete la vida Y disfruta ¡Que nadie me aconseje! ¡Que estoy en romo feo! ¡Feo! 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 ¡Que no!